¡Suscríbete! Pues medio crudo, pero pues aquí sobreviviendo el domingo. Por dos, ¿no? Ay, ya no quiero ser adulto, no es divertido. Y aquí tenemos a la nueva incorporación de los Acapelos. Acapelos Team. Al becario. Ya tiene nombre el becario. ¿Cómo estás, Mario? Pues yo estoy decolado aquí, güey, porque no vino el rover, güey. Entonces ya dije, no, pues agárrate al recado de pendejo, güey. Ya, tráetelo, güey. Y pues ya, aquí estoy, güey. Ya, lo siento como explotador. Me sentí mal. No, no, pues no me sentí mal. Dije, ahora, vénganse, chavos. Ay, ¿cómo o sea? ¿Quieres experiencia laboral? Vente. ¿Quieres ser tu propio jefe? Te firmo el currículum. Y así nos trajimos. ¿Quieres que te hagas recomendación? No, si me van a dar trabajo así, güey. No quiero ser explotado nada más, güey. Me siento quedado aquí con todo pendejo aquí, güey. Así como de, ah, sí, güey. Pues no vino el rover. Pues órale, güey, ya, vente, güey. Es que el rover sí nos sale caro. Tú sales como un cigarro ya. Pero recuerda, Mario, ¿cómo fue que llegó rover con nosotros? Iba buscando una dirección, lo jalamos y... Dijimos, chala, gratis. Y tú por lo menos quieres experiencia laboral, así que pues... ¿Tú tienes un porqué? Yo tengo un porqué. Vamos a ver de qué sale ahorita, ¿no? Vale, vale. Muchachones, hoy se cumple. Bueno, está por cumplirse, ya se cumplió. La verdad es que lo quiero olvidar. Pero el tema de hoy son los conciertos y la nueva normalidad debido a la pandemia. Y me sigo preguntando algo muy importante hablando del tema. Oye, May. Oye, Mario. Dime, sí. ¿Saldrá Evaneses a tocar esa vez? ¿O seguiremos esperando a que salga? Seguiremos esperando a que salga. Es más, esperaremos a que vengan solos, ¿no? Yo sigo todavía con la esperanza, ¿no? Ya después de un año de que salga Evaneses. De hecho, ya dos. Cuando vi la batería prendida, dije, ¡ah, nomás, qué show! Eso está que arde, ¿no? Yo me acuerdo que porque soy pobre, ¿no? Eso está que arde. Que era... Se puso bien. Se prendió ese pedo. Se prendió ese pedo. Literal. No, ya nos estábamos retirando y volteamos. Como, ¡ah, qué pedo, güey! Ya van a salir y todavía hay fuego, güey. ¿No eran góticos? Yo soy como Rammstein. Tocan fuego por todos lados. Luego que yo me acuerdo, porque soy pobre, ¿no? Me acuerdo perfectamente que compré el general, ¿no? Y resultó que yo era preferente fila 2. Esas saltadas estaban bien locas, ¿eh? Más por sus pinches vallas con bicicletas ahí. Y me arruinaban. Lo peor de todos es que toda la gente les estaba diciendo, nos vamos a asaltar los de seguridad. ¡Ah! ¡No se saltan, güey! ¡Huevos que no se saltan! Y toma, se asaltaron. ¿Tú, May, qué se asedía? Pues igual estaba en el mismo concierto que ustedes, ¿no? Nada más que yo sí estaba hasta atrás, civilizadita, buena onda, viendo todo el relajo desde, pues, a una buena distancia, ¿no? Cobarde. ¡Cobarde! No quiso vivir la vida. Pero haciendo memoria a ese concierto, festival, lo que se le quiera decir, gacho, asqueroso, te odio, Light Alain. Pero, ¿cómo han vivido los conciertos después de la pandemia? Yo sé que no hubo, yo sé que todo fue virtual, yo sé que fue robado de varias plataformas, pero ¿cómo vivieron esa época de pandemia? Pues, mira, en mi caso, con encierro y, de cierta forma, frustración. Porque a mí sí me gusta mucho ir a los conciertos, yo era muy recurrente a ir a ese tipo de espectáculos, y el hecho de que no hubiera nada, está cañón, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, cuando quieres ir a uno, ya te están pidiendo como cosas un poquito más drásticas, ¿no? Una prueba de COVID, tu certificado de vacunación, y dices, ay, no manches, mucho trámite, ¿no? Ay, ya no era la prueba de alcoholímetro. No, 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 no tienes COVID. Me vale más de que vengas pedo. No tengas COVID. Exactamente. Y tú, yo sé que apenas te acaban de dar tu INE. Apenas te he crecido, güey, apenas. Pues, ¿cómo decirlo? Pues, yo estoy un poquito frustrado en cuestión de un evento en especial, del Domination, porque la primera, este, pues, la primera entrega, ¿no? Fue, para mí, este, fue, ah, pues, fue especial, ¿no? Fue chido. Fue mágico. No es porque, digamos así, fue, llegué, llegué todos, llegamos todos pendejos, así como, con mi playerita acá bien fresa, güey, todos acá bien metaderas, y, ah, no mames, qué pedo, me siento bien pendejo aquí. Pues, ya me fui a comprar una playera, gastando lo que no tenía, para, pues, convivir. Estar en ambiente. Estar en ambiente y integrarme bien con las personas, ¿no? Y, pues, ya cuando salió la segunda, dijimos, bueno, la segunda entrega, pues, ah, pues, órale, vamos. Y COVID, pues, sí, sí fue una frustración, porque yo sí quería ir a ese evento en especial. Pues, yo la verdad no sé de qué hablan, yo nunca he ido a un concierto, y me siento frustrado, porque yo soy mi primer Vive Latino. O sea, no has ido a ningún concierto, pero fuiste preferente del noves. Ah, no es cierto. No, la verdad, yo sé que era... Me pregunto si la gente que fue al Vive Latino valía la pena. Como de, no mames, güey, voy a contagiarme de COVID, güey, prácticamente, güey. De hecho, sí, de hecho, a lo que me acuerdo en noticias, habían dicho que no hubo contagios, y resultó en Facebook, yo sé que la mayoría son fake news, pero en Facebook, Twitter, Instagram, hasta incluso Telegram había dicho que había contagios de COVID en el Vive Latino, que sus medidas no fueron las adecuadas para una posible prevención. Porque, de hecho, el Vive Latino fue el último concierto que se hizo, ¿no?, antes de que... Correcto. De hecho, ese día me tocaba partido en el Deportivo Cancha 7. Sí. Ok. Y no fui a jugar porque, pinche, me veo Latino. Ok. Pues sí, recuerdo eso. Yo sé que no... Pero también hubo un poco de controversia en esa parte, porque dijeron que en el concierto de Ghost, que también se hizo más o menos por esas fechas, había surgido un... Bueno, estaba un contagiador. Pero, no mames, ¿qué más controversia quieres? Si fue moderato. Fue como de, no mames, ya nos considero ese cabrón. ¿Quién, quién, quién, quién? Esos cabrones. Moderato. No mames, qué horror. Yo no fui, porque qué bueno que no fui. ¿Y tú, becario? ¿Sigues sufriendo por el Domination? La verdad, sí. Sigo sufriendo por esa primera entrega. Bueno, no por la primera, ¿no? Por la segunda que no fui. Yo dije, bueno, porque sí voy. Pero no, güey. Sí, la verdad sí es. Mi mamá no me dejó, güey. Me dijo, ¿cómo ver que te vas a salir ahorita? Hay COVID. Exacto, güey. Hay COVID, no te van a dejar ir, chamaco. No, de hecho, sí. Sí, de hecho, ya te están pidiendo, como dice May, las medidas preventivas, tu gel antibacterial, tu cubrebocas, careta, guantes, que no consumas casi casi nada. Pues no lo sé, ¿no? Yo puedo decir que, al menos, si me escucha José Madero, si escucha ese podcast José Madero, porque soy su fan, uy, este, tenemos una cita. No, bueno, sí, bueno, las cosas así, José Madero, con panda. Pero, pues, no sé, al menos ese concierto que fui con mi novia, no, está, poniéndola. Si no te van a pegar, güey, pues, no. Pero esa medida sanitaria, como tal, no hubo. Ajá. Esa medida sanitaria no hubo. Al final de cuentas, ponle tú que toda la gente estaba esperando, este, pues, ahora sí que afuera. Pero sin una sana distancia, ¿no? Como la tenían planeada. Y al momento de entrar, eran todos amontonados, todos, cuando se supone que no debería estar así. Yo nada más critico eso, ¿no? El concierto estuvo súper padre, ¿no? Yo era fanático, pero en sí esas medidas sanitarias no hubo. Y así. Y ya, güey, ya sí. Ya ni yo. De hecho, vamos al mismo tema, porque igual, producción de En Raya invitó a Acapella, a un evento de rock heavy, a Chimahuacán, a la historia de México. Y sí es cierto, haciendo mención a eso, de hecho, subimos historias a Instagram, no nos creen, ahí están las historias. Si no se ha subido el video es porque... La producción tarda, nada más. Mi jefe es un maldito huevón. Es que no está el audio, es que no está la imagen, es que es de Chimahuacán. Güey, tú eres de Nesa. No, estás al lado. Güey, estás de Nesa, tú estás a 10 minutos de Chimahuacán. Bueno, ya. Están de la misma mugre. Vienen los señores de la basura por la misma basura. Pero sí es cierto, haciendo mención a eso de lo que comenta Mario, es cierto, ese festival, por así decirlo, que estuvo bastante coqueto, la verdad sí estuvo muy padre. Ahí estuvimos reponiendo volantes de Acapella, nuestra pequeñita de Acapella. No hubo medidas sanitarias. O sea, sí te vas a pedir el cubrebocas como tal, pero adentro, baile y baile, soltando codazos, patadas, puñetazos. Agarrón de nalgas. Agarrón de nalgas, correcto. Ahora ya se nalvearon. Estuvo muy chistoso porque habían unos dos borrachitos ahí que sacaron. No, man. Antes de entrar. Sí, sí, antes de entrar estaba de que... Estaba muy chistoso porque esos dos pinches borrachitos estaban ahí echados, como todavía no empieza. Y ya, ah, pues órale, va, ¿no? Fueron a comprar sus boletos y se armaron de pedo. Fue como de, yo no traigo niños, güey, no, pues ni pedo, güey. Y nunca falta el borracho. Pero sí es cierto. Porque compran sus boletos, güey, no entraron. Y salió bien caro. Sí, la verdad sí. Y, May, tú que has sido fan de los conciertos, ¿cuál esperabas con ansias? ¿O cuál no querías ir? ¿Y cómo ves la nueva normativa de salud? Pues yo creo que el concierto que todos esperábamos con ansias, que creo que aún no, ese no, que aún esperamos con ansias y que ha estado como muy alargado, es el de Rammstein, ¿no? Ya ves cómo lo han postergado uno tras otro y ahora está el año que viene, ¿no? Hasta octubre. Entonces, ese es... ¿Me vas a regalar unos pasos? Seguramente. No, pues ya valió. Con eso seguramente no, ya. Ya fuimos. Sí. Eres bien malvado. Ay, soy bien malvado, güey. O sea, sí. O sea, sí, güey. Eres bien requete y malvado. O sea, sí. O sea, güey. Eres malvado. Estoy de tórceme todo, güey. 100% heavy. Eso quiere decir que no está esperando a Rammstein, güey. Está quedando a Moderato. ¿Qué? Se estaba con el J Balvin. El Malumba, baby. Era J Balvin. J Balvin con su canción de Metallica. Oigan, no. De hecho, ya... Hay dolor, ¿no? En sus historias de Instagram está alguien que... Amo el metal. Y pone a J Balvin con su rola. Y U, bloqueada. Bueno, ya estén nos contando de Rammstein. Pues considero que es ese, ¿no? Como el concierto que más espero yo. Espero ya se venga en... Bueno, no hay como tantas líneas. Que se vengan los de Rammstein. Oh, ya sé por qué lo esperas. Por razón, lo estás esperando. Sí, sí, sí. Estoy tan fan que quiero que se vengan. Después de tu fetiche con Rammstein. Quiero que te unten gasolina y... ¿Te cuida un fuego en lo que dicen? ¿Nuhash? ¿Qué? ¿No? Vengas en mí, dice. Vengas en mí las llamas. Llamas a mí, ¿no? No, ya. No, ya estuve. Ya, es el martillo. Pero bueno. Sí, es ese concierto que yo espero. Ojalá ya se pueda realizar en la fecha en la que nos... Nos dijeron que se iba a llevar a cabo, ¿no? Bueno, no sé. Esperemos también que ya no haya como tantas limitantes para poder accesar. Porque, pues, el COVID ya está mejorando. Quiero creer, ¿no? ¿Cómo va a estar mejorando? Con el Omicron, ¿no? También. ¿Parece el nombre de Autobot? Omicron, avanza. No, pues, ¿qué es eso? Ya vas a ir el Megatron 3000. ¿Cómo se llama el de Malcom? ¿El Comodo 3000? El Comodo 3000. No, ma. El COVID. Ya, me llega, por favor. Sí, ya no. No, 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 no. ¿Cómo se llama ya? El tlacuache, COVID. El tlacuache. ¿Qué quieres que hagas? Es la variante africana, o sea, no, ma. Ay, aquí es la discriminatoria. No. Solo porque es de África ya, ¿no? El nombre chido. También puede tener nombre chingones. No, está chingón. Amigos de África, no nos quieren aquí. Por su variante rara Pero sí, en serio, ya hablando Un poquito serios La verdad, ya creo que La misma gente no pone de su parte En el sentido de los festivales Porque AMLO No, cállate, que no podemos hablar de política Aquí tenemos un AMLO fan Si su evento estuvo bien cabrón Oye, es cierto, hablando de AMLO Es cierto, hablando de festivales Sí fuiste Sí, ya sé que sí fuiste, jefe Perdóname, yo sé que me vas a quitar mi poco sueldo que tengo Pero te debo decir la verdad Me van a quitar mi beca Pero pinche viento estuvo bien cabrón Es que no es mala onda, pero sí es cierto En la tele te decían Que este Gente, AMLO es el mejor presidente del mundo Y nos está regalando cubrebocas Literal Yo te regalé un evento, güey, ¿qué más quieres? Promocionando su evento Que conté una distancia ¿Cuál está la distancia, por favor? Lo que hubo menos fue esa distancia No hubo nada de sanitización Nada de cubrebocas Me hubo pa... La gente también le vale, o sea Pero bueno, no habíamos tanto de temas de AMLO Ya salió el fanático Ya, ya Ya salió el... Ya salió, ya salió Es que no estamos hablando de política Estamos hablando del evento que hubo Sí, ya salió el fanático que lleva adentro No, no, pero es que es en serio Es que es en serio Ya, güey, que me quitan la beca No, es que... No me dejas de terminar Que ya hablando es que la gente tampoco te apoya Con la sana distancia Con tu cubrebocas Es lo que me dejas terminar Ya, ya no voy a decir nada de AMLO, bebé Porque nos regañan Y a capela no es partido político Vota por mí Bueno, a menos que nos quieran apoyar económicamente Obviamente si queremos beca Pues véngase para acá Pero ese no es el tema Pero la verdad sí, México La verdad, Mario La verdad, jefe La misma gente no ha apoyado que la... Salgan más eventos en vivo Qué bueno que ya hay Porque no solamente... Es lo que mismo platicamos con las entrevistas No solamente de México Argentina Perú Incluso de España La misma gente no apoya Las iniciativas Para combatir el COVID En cuestiones de eventos Porque se vieron frenados No solamente El músico También se vio frenado El staff Vendedores Locatarios O sea, fue un golpe totalmente masivo A todo tipo de eventos Y la verdad me recuerdo mucho Un evento que hubo en Querétaro De hecho, compartimos la historia En nuestra cuenta de Instagram A los muchachos los estafaron Igual que a mis amigos de... No voy a decir su nombre Pero... Porque mi jefe se enoja Porque son sus amores Pero sí es cierto Ellos también nos estafaron Hicieron en un evento Totalmente... No, jefe Que no me veas feo No me veas feo No eres tú Y no son tus amigos A tocar A un... Como un salón A tocar Y llegó la policía Todavía era Semáforo totalmente No rojo Era como... Naranja No, rojo lo que sigue Se fue por lo negro Quiero ver Y este... Los hicieron tocar Entonces llegó la policía Los embargaron Transuraron Y los músicos quedaron Ahí Sin nada En la calle Sin instrumentos Sin paga Y todos tristes O sea También dices tú ¿Qué onda? ¿Por qué? Porque todos vieron el negocio Y pues Quisieron salir Como también En Chimalhuacán Que hubo un... Un... Y EKTP Y Chalco Y Zapaluja Y Los Reyes Por así mencionarlo Área metropolitana Que hubo festivales clandestinos Donde la gente Literalmente Les valió un sorbete Donde La gente Fue a esos festivales Y pues Contagios Muertos Desafortunadamente Solamente por salir Del encierro Yo aquí digo que Como ya estuvo Muchos esperamos Conciertos Pero esperamos Un poquito más No pasa nada Al final de cuentas Ramstein iba a venir ¿No? A cámara Rafa Yo sí tengo boleto No 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 Lo que Hace una cerveza Y un cigarro Tequila No Me está pasando De conciertos Cosas Lujuriosas Yo estoy hablando De los conciertos Rafa Creo que todos ¿No? ¿En qué momento? ¿Estás hablando De Anlofes? ¿Qué no lo sé tú? Pero hablando De conciertos No sé Bueno Al menos Desde su punto de vista ¿Qué piensan En cuestión De los eventos Que hubo Pues virtuales ¿No? O sea A mí no O sea Se me hizo una jalada ¿No? Como de que Ah sí Pues va a haber eventos Virtuales Pues aún así Compra tu boleto Sí Por eso yo los vi A gratis En Facebook Ajá Por eso A esa pregunta ¿A qué? Es que la verdad Sí Te me hizo Bueno ¿Quién sabe si Vendieron boletos ¿No? No De hecho Sí se vendieron Boletos De hecho Sí se Hicieron pagar A su público Que los vieran Mucha banda Los independientes A los que Mismamente Apoyamos Hicieron eventos Gratuitos Pero ellos mismos Los explican En las entrevistas Por si quieren Verlas No No se quieren Tienen que verlas Por favor Ellos explican Que hubo momentos Donde ya tuvieron Que cobrar Porque ya era La pandemia Sus trabajos Aparte Vivir de la música Es muy Muy pesado Deja el teléfono Por favor Este Ah Míralo Es que fue el jefe Que me dijo Así con sus ojos Y Ahí Echale el teléfono Y yo digo Bueno Bueno Como tu mamá Cuando estás comiendo Pon atención Estás comiendo No estás con el teléfono Sentí el chanclazo Bueno Pues yo tengo aquí solito Aquí es como De que te bajo el sueldo Si estás con el teléfono Bueno No pues ya Bueno Bueno No sé A mí si me preocupa La beca ¿Cómo ¿Cómo le dices? Somos una tortuga Somos una tortuga Estás loco Aquí estamos hablando De M y de acá Del Ramsey Ya 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 no sé si estamos hablando De este De conciertos O de sus fetiches We Porque No chavo Ya regresamos A los conciertos Pero la verdad sí Créanme que En parte estuvo bien Por la industria Artística en general Que hubo Venta de boletos Para que generara Un ingreso A los músicos Y generalmente Al staff El tonto Vamos Neta Tenías que pasar por ahí Bueno ya Eso también fue bueno Porque sí se vio Muy afectado No solamente Lo artístico Hablando de la música Sino teatro Puestas en escena De universidades Ok O sea también tuvo bueno En cierta parte No se siente lo mismo Fue totalmente como Algo sin corazón Yo sé que se esforzaban Se esforzaban Y gritaban Y quisieran sentirse Pero era como de Te veo una tela Mejor lo veo después También cabe mencionar Que en ese tipo De conciertos Online Pues al principio No era como muy Bien trabajada Esa parte Porque Al momento de que Ingresaba toda la banda Al mismo tiempo Pues colapsaba El sistema Se caía Y ya no podías Ingresar ¿Qué es eso? No de verdad ¿Estilo de servicio? No te lo digo yo Porque Tuve una experiencia Compré un boleto Para ver Como de rato No Miren Tan solo vamos a hablar De De esto ¿No? Pues compré un boleto Para ver Un especial De stand up Vía online Y lamentablemente Al momento de estar Ingresando mi clave Y todo Todo para Poder ver Chin Colapsó Y no pasaron Ni 20 minutos Cuando ya estaba Gratis el evento Y siento que Eso fue una Falta de respeto Para los que pagamos El dinero Para poder ver Pues Esa transmisión Estuvo manchado Si sabían que iba a colapsar Es que Colapsó el sistema No es eso que colapsó El sistema Sino que como tú mismo Lo mencionas A los 20 minutos Ya estaba gratis Yo entiendo que En cierta parte Pues como Repito Lo que acabo de decir Era un ingreso No solamente Para el artista Sino también al staff Porque se vieron Totalmente afectados No solamente En cuestión musical Sino también Escenográfica Ay me trabé Pero sí Me entendieron Claro Sino que también Se vieron afectados Y cobrarlo Era un Una entrada De dinero Para sus familias Y la verdad pues Gracias a la pandemia Pudimos Lo que pasa es bueno De la pandemia Es que pudimos entrar A hablar con Varias bandas Y pues esos temas Los estamos hablando Con las entrevistas Que tuvo Acapella En esa pandemia Claro Porque si no Créanme que Si lo hubiéramos hecho Pero no No con esa ¿Cómo se le puede decir? No con esa intención Porque pues Nuestro punto es Apoyar a la música independiente Que la pandemia Nos ayudó a impulsarlos más Este tema aparte Pero Aún así Dime jefe Ustedes creen Que Lleva pregunta Para dos Ustedes creen Que la pandemia Tuvo que ver Con que muchas bandas Se conocieran A nivel del mundo O sea Que el grupo Que Acapella Tuviera que ver Ahí Sí Sí Claro que sí Sí ¿Por qué? Porque gracias a las cosas buenas De la pandemia Acapella pudo dar a conocer A muchas bandas Que apenas iban iniciando A las bandas Que estaban estancadas Que estaban sacando material nuevo Y la pandemia Los detuvo O sea Fue el punto Donde Acapella Tuvo mucho que ver No solamente Acapella También hubo varios medios Independientes Donde pudo Apoyar Las bandas Pues es que Comparto opinión contigo Rafa Digo no es que me esté Echacaleando tu opinión Para deslindar La misma que roba Por dos La misma que roba Por tres Compañero por dos Es un cinco ¿Qué? ¿Puedes sumar? No creo Eso pasa cuando tienes El kinder trunco Pero es la verdad Créeme que No es que sí fue real O sea Imagínate Estamos hablando Que tuvimos La oportunidad De entrevistar Pues bandas Del otro lado Del continente Imagínate Que grado Tuvo El impacto Nuestro trabajo Y también El hecho De que otras bandas Conocieran Nuestra página Y se acercaran A nosotros O sea Estuvo Bastante bueno Y recuerden chavos Que Acapella Es para ustedes Es un medio Independiente Para músicos Independientes Y tú ¿Qué quieres agregar A esa pregunta Del jefazo? Pues es que No sé Ya lo dijeron todo ¿No? Ya Por tres No Pero no Pero es que No Pues es que Al final de cuentas Acapella Pues tuvo Como bueno O les dio también Esa oportunidad Y tuvimos Sí Tuvimos esa oportunidad De 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 hacer conocer A más bandas ¿No? Porque Por lo regular Todos Pues dicen Si es de México Pues yo ya me quedo Con las bandas De México O De Estados Unidos ¿No? Pero pues no Hay más Este Bandas De diferentes países Que se dieron a conocer Gracias a Acapella Y este Y pues eso también Ayuda mucho ¿No? Porque al final de cuentas Pues salen Salen Y también Como que El gusto musical O Bueno No sé El conocimiento De diferentes bandas Pues se expanden ¿No? Te entra la intriga De pues a ver Pues qué toca ¿No? No sé Al menos yo Antes de entrar De ser este Acapello De ser Acapello Pues sí Viendo las entrevistas Sí Este Conocí una que otra banda Y pues sí me gustó Y si las sigo escuchando De hecho Siempre se los menciono Los estereotipos matan Y créanme que Mucha gente Piensa que la música peruana Es andina Y nadie se queda Y así Y te das cuenta Que la música peruana Creció bastante Y creció muchísimo Y tenemos mucha gente Que nos sigue de Perú Muchas bandas peruanas No puedo hacer menos A las demás Obviamente no En ningún sentido Estamos haciendo menos Pero Hablando de eso La música peruana Creció bastante No solamente En el En el ámbito Rockero Sino también Un poco de heavy Un poquito de po Creció bastante Creció bastante La música peruana Y siempre nos quedamos Donde Ellos tocan Con wiros Y con sus ponchos Como los yaguar ¿Cómo se llaman los asquis? Los asquis Y te quedas aquí Con la tigresa del oriente Y Wendy's Y te das cuenta Que no Y no es por faltar El respeto a nadie Haciendo menos Pero también Eso mismo pasa Con la música argentina Te casas con Los fabulosos Cadillacs Con Repito Los Andrés Calamaro Con Chile Con Ale Molaferte Y te das cuenta Que hay varios artistas Que crecieron bastante La música creció bastante Y gracias Y gran parte A la pandemia Que desafortunadamente Los frenó Pero pues van con todo Pues yo digo que sí Bueno en cuestión De los conciertos O eventos Que se están haciendo Actualmente Pues yo digo que Se debería quedar Esa oportunidad A esas bandas Independientes Esas bandas Que apenas Están saliendo Pero eso está a capela Bueno Bueno sí Pero O sea en cuestión De otras productoras ¿No? Darles esa Darles esa proyección Por decir ahorita El Devastation Metal Fest Que se está celebrando O que se está haciendo Que se está llevando a cabo Justamente el día de hoy Pues es para eso ¿No? También dar Como que esa proyección A las bandas Que apenas van saliendo O bandas nacionales ¿No? Que no se queden Con esa idea De que Por ser este Música O metal mexicano Pues no va a rifar Pues no O sea Haciendo paréntesis Me acordé Al favorísimo meme De Pimentel Exacto De ¿Cómo va ese chiste De Pimentel? Con su infierno De Dante ¿No? Que tocó Como Morby Sounds Bueno no me acuerdo Pero se queda con eso Nada más Pero bueno es que Volviendo a dar el punto O sea a veces Somos tan malinchistas Por decirlo así Que nuestra propia Música nacional La hacemos a un lado De hecho De hecho está Haciendo paréntesis Mario Anacruza El festival que estamos Promocionando De Anacruza Apoya muchísimo A las bandas Independientes De las bandas Nacionales ¿Por qué? Porque no solamente Es En México Voy a ir al Vive latino Wild Corona Capital Hay varios festivales Donde están apoyando Músicos Independientes Que van saliendo Y son totalmente Talentosos Anacruza Está uniendo Esca Rock Pop Heavy Cumbia Cumbia También uno cumbia Con los buenos amigos De los Tenebrios Yo pensé que era una banda De Heavy Así como Tenebrios Dije Uy esos son Adoran a Satan Saludos a César Saludos a Uf César Saludos a César Saludos a A todos los que van a participar Este Las Valkirias De Centellas Así eh De Centellas Tercera clase Eh Señor Bikini Bueno Pasas estelares Pero de las que están Como por abajo La Pues la La Granja del Tío Bob La Granja del Tío Bob Su concepto de rock Para niños Se llama Muy Muy Chingón Porque Porque Pues está haciendo música Para totalmente niños Y él lo mismo le explica El rock para niños Se está olvidando Se está haciendo Según totalmente a un lado Por los nuevos Conceptos musicales Por eso está Ana Cruza Y créanme que es un placer Eh Colaborar con ellos En este festival Su primer festival Como tal De la Posada de Ana Cruza El 18 de diciembre En Forocianía ¿Hay boletos? Claro que sí amigo Hay boletos ¿Quieres saber Cómo ganar boletos? Síguenos en nuestras redes Pero eso es lo que Vamos de los festivales No esperes a que Llegue el Vive Latino No esperes a que Valkirias Esté en un Corona Capital Puedes irnos a ver A un Anacruza Posada de Ana Cruza A disfrutarlos A escucharlos A todos El cartel Está en nuestras redes sociales Igual Por todo ese cartel Puedes irnos a disfrutar Obviamente Con tu sana distancia Que es casi imposible Pero sí puedes llevar Tu cubrebocas Tu gel antibacterial Tu Sanctizante Chiquito Claro Antes de entrar Y después de salir Cuando te den una cerveza Trates de limpiarla Es casi casi imposible Es lo que venimos diciendo Es casi imposible Pero también tenemos que tener cuidado Nosotros No digo que no Ya el semáforo verde Nuestra jefa de gobierno Ya el semáforo verde Gracias Pero aún así Hay que respetar Las medidas de prevención De salud Para que no nos de COVID Y a Nick ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿A no? No Omicron ¿Megatron? Es Omicron Ah El camión ¿No es el camión? Como No sé Como el nombre de Transformer ¿No? El nombre de Transformer Pero ya la verdad Haciendo ya Volviendo No, no, no Vivíamos del tema Porque son una diferente Variación de Pero sí Es cierto muchachones La pandemia nos vino a fregar En varios sentidos Sí Y pues Solo hay que tener cuidado Nosotros mismos ¿No? Tener nuestras Nuestras medidas de prevención Cada Cada quien ¿No? Para poder este Pues seguir asistiendo Este tipo de eventos Que hayan más este Conciertos Salidas ¿No? Ya no No hablando solo de conciertos Que ya más Este Que haya más espacios Abiertos ¿No? Más Más espacios públicos Para salir Pero pues también Depende de nosotros Como ciudadanos Cuidarnos Oigan chicos Y por ejemplo Ustedes ¿Qué opinan De los autoconciertos? Porque ya hay O sea ¿Cómo ven Esta alternativa? Escucha eso De los autoconciertos Por ejemplo La primera vez Que hubo un autoconcierto Aquí en Ciudad de México La verdad Yo no voy a opinar Porque no he oído eso Fue con Moderato O sea No es que yo los quiera sacar Pero ellos fueron los Los que sacaron Y ya sabemos Esa moderna Moderato y Ramstein Si el putito Hace de que a los niños Yo ni el nombre Los mudilo tú Calma Que aquí está su Una de sus fieles Seguidoras ¿Cómo se llama? Jay Jay de la cueva Jay de la cueva Jay Balvin ¿A poco Jay Balvin Toca a comodera? Yo voy a hacer un pequeño Paréntesis con Jay de la cueva ¿Qué pinche baterista Es ese cabrón? Es una verga We Chingonazo We Sí, es un músico Tata Briolla Ah, sí, es un músico Ajá Ah, sí También tu fetiche Bueno, ya Pero haciendo eso Sí, sí, sí Súper Los conciertos Y se me hizo Como te repetía igual Una ingeniosa manera De joder al público De tener su Sana distancia Su Pues O sea, pues Se puede decir Privacidad Así es Porque la verdad Luego vas al concierto Y se están aventando El chela De no sé quién De están Si es que es chela Obviamente Ya no sabes De hecho Haciendo paréntesis A eso Haciendo paréntesis Cuando Viene aquí A Nezahualcóyotl Ajá Eh Inspector Las víctimas De nuestro cerebro Sí Eh ¿Quién? Ajá ¿Quién es ese grupo? Tres días después Inconveniente técnico Porque se nos cayó Una lámpara Pero Volviendo a mí Hablando de eventos Haciendo mención Ese de que vino Molotov Las víctimas Inspector Y así Hubo momentos Donde la policía Buena onda La policía Nos comenzó a repartir Bolsitas de agua Porque el calor Estaba insoportable Meta Estaba horrible Ese día Yo comí La verdad sí Sí Yo lloré Yo lloré No estaba aquí en México Tuve que salir por trabajo Bueno Me acuerdo Me acuerdo que esa historia Está muy graciosa Porque los policías Muy amables De su agua De ellos Que tenían para Sus servicios De ellos De los policías Nos comenzaron a repartir Bolsitas de agua Porque estábamos Sedientos Y ya probé Las babas De ese carnal Probé las babas Del otro carnal Porque Era la sed Pesadísima Ahora con el COVID Atrévete a hacer eso Ya no Es a lo que iba Es a lo que iba Porque en ese momento Pues lo hacías Porque pues Hasta sentías a gusto Porque estás en el ambiente Si sientes la La unión de la banda Pero ahorita con el COVID Haz eso Te sientes No carnal Mejor me muero A Marlene No le va a interesar Probar las Las venidas de Rams Estamos esperando Con ansias Del 2022 No sé qué Le comparto Mi cigarro Imagínate ¿Sabes qué? Tómate tu cigarro Tómate cuatro Para que no me estés molestando Pero la verdad Sí Esa es una pequeña Historia Haciendo paréntesis A la nueva normativa Porque pues ahorita Con el COVID De loco haces eso Exactamente De Ni porque te estén Casi Moviéndote de calor Haces esa Esa acción De compartir La bolita de agua Así es Y ahorita pues la verdad Pues a pesar que la gente Está muy amontonada Por los conciertos Los festivales Creo que ya tenemos También conciencia De que pues eso No se va a poder hacer Otra vez Y pues la verdad Pues me gustaría terminar El capítulo de hoy Diciendo Gente Vayan a conciertos Claro que sí Apoyemos la economía No solamente nuestra De los vendedores Porque no solamente Dependen De nosotros Dependen de todos Vendedores Los productores Artistas Staff Hasta incluso El taxista Así es Tiene que ganar Y la verdad pues Antes de terminar Este episodio Les recomiendo Que para los próximos Festivales Incluyendo el de Ana Cruza Es que aún no termino De decir Lo escribí Como que ya estabas Terminando Bueno entonces Como que todavía No se acaba esto Entonces Apoyemos a bandas Independientes De cierta manera También Que se sigan Haciendo estos eventos Gratuitos Porque Pues ayuda De cierta manera A todos nos ayudan También a nosotros Nos dan como que Esa manera De distraernos Desestrés Sin gastar O sea sin gastar Bueno a lo mejor Pues quitan Lo de siempre Pero Pues no sé El pasaje Exacto Pero es algo extra Que tú vas a gastar Pero no la entrada A estos eventos Entonces pues Que sigan Habiendo estos eventos Gratuitos Apoyar a bandas Independientes Pues de cierta manera Va a ayudar Tanto a ellos Y Nos va a Sacar un desestrés A nosotros También Antes de que quiera Antes de que quiera Antes de que quiera ¿Algo quiera decir? Que sigo esperando A que venga Ramstein Ah no es cierto Perdón Dale con Ramstein Ay pues es que Tengo boletos Imagínate la frustración No sé Ay este año no Pero bueno O sea Si soy Si soy general Pero pues Desde enfrente General 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 Fila 2 Para 2 Con el sol Enfrente Ah no ¿Dónde va a ser? ¿Por el sol? ¿Cómo? ¿Dónde va a ser? ¿Por el sol? Este Hasta octubre Principios de octubre Del 2022 Sí Pero ¿Dónde? No me importa la fecha ¿Dónde? Ay no ya no sé ¿Qué digo? Sí Sí Estoy esperando A que regresen Ella está conmocionada Con la venida Así que Que venga Así que se venga Ramstein Se venga Y también Moderato Bebé Bueno muchachos Estoy esperando Su colaboración Con Ramstein Moderato Ganí los acosa Tú que eres Pero antes de que Nos sigamos Cabuleando a la buena May Muchachos Les sigan Yendo a los festivales Apoyen la economía Obviamente Con su sana distancia Con sus medidas De prevención Sanitarias Cubrebocas Y se puede Careta Y se puede Con guantes De látex Y gerante bacterial Y un pequeño Spray En alcohol Para que ustedes Igual lo disfruten La pasen muy chingón Disfruten A su banda favorita Y en especial Apoyen a las bandas Independientes Que van creciendo Y no esperen A que estén Un vive latino No esperen A que estén Un Corona Capital Vayan en ese evento Como en la Ana Cruza El 18 de diciembre En el Foro Oceanía Hay boletos Todavía disponibles En la página De Ana Cruza Y con nosotros Hay dinámicas Para que se lleven Pases dobles Nada más quedan Dos muchachones Dos pases dobles Todavía quedan Así que pues Antes de que se los ganen Gánenselos ustedes De mi parte fue todo No tú no De mi parte fue todo Yo soy el Rafa Aquí la chica Hasta luego Nos vemos Soy Marlene Aquí el becario Que pues yo nada más vine Porque pues no vino El rover Y pues para que no me quitaran La beca Pues me dijeron Pues órale clávate Acá estoy ¿Cómo te llamas? Este Mario Ah bueno muchachones Este Mario No el Mario Bros Nada Este Mario Y acá el jefazo ¿Cómo te llamas el jefazo? Yo soy el Waldo ¿Qué dijo? El Waldo Ah el Waldo Es una tienda El Waldo Haz mención y comentales Que también Aparte de apoyar bandas Nosotros Mocapela Si hay un festival Pero por qué no Mejor lo dices tú Y queda de parte De cada jefazo Pues Nada más que se queda Como En premisa Que también vamos a estar Apoyando a los festivales Como a la cruza Que quieren apoyar Bandas independientes Para ustedes Me hiciste llorar Ven y bésame Eso está que arde chicle Ya nos pasas tu chicle A veces no vas a esperar Ven y nos van Bueno muchachones Eso me piso Ya estuvo bueno Ya cortémosle Muchas gracias muchachones Gracias por escucharnos Próximamente Va a haber video Para que se caguen De nuestras caras graciosas Pues espero que no No imagínate Cuando le dijeron Que se venga Ramse Y Marlene puso hasta Oh por dios Esos ojos volteados Hacia atrás Ay dios Ramse Voy a guardar Un póster De ti linda man Ya Vamos a conocer El nombre de un integrante Pero bueno Muchachones Muchísimas gracias Por acompañarnos Ya soy el Rafa Marlencita El Mario El Waldo Si se llama Waldo ¿Verdad? Exacto Y pues eso se acaba Episodio número 3 Gracias por escucharnos Sigan En nuestras redes sociales Aún no hay pases dobles Para el festival de Anacruza Posada Anacruza 18 de diciembre ¿En dónde? En el foro Zenía ¿Y cómo llegas? Por el metro Obviamente Si eres pobre ¿Verdad? Como yo Que voy a ir a cubrir El evento Arriesgándome En la noche ¿El Evalúmer Sale bien caro? No Mejor mis 5 pesitos A los 500 Que me cobra Bueno Bueno ¿Y cómo llegas Al foro Zenía? ¿Por metro? ¿Pero cómo se llama El metro? Pregunta para los que van caminando Pues se van por la línea 5 Y este Trabajan en la línea B Y de ahí Rumbo pues Al foro Zenía ¿No? Al foro Zenía Bien vergas Bueno Bueno Muchos de la línea Llegan a Si son de Vienen de Zona Oriente Si te vas a ir caminando Obviamente Zona Oriente O zona metropolitana Pueden llegar De la línea 1 O de la línea 5 Transbordan En la línea B Que va de Buena Vista Buena Vista A Ciudad Azteca Buena Vista Buena Vista Buena Vista Mejor en comercial Y se baja De la estación Flores Magón Saliendo de la estación Flores Magón Dirección Buena Vista Está ahí El foro Oceanía Claro que sí Yo me perdí dos veces Ya sé llegar El pinche Poli Nos sacó del otro lado Dijo Ahí lo salió Ahí lo pendejo Y si se llegan a perder Pues ahí está el mapa Del metro Normalmente Pueden su recarga De 100 pesitos Sigan el West Sigan el West Su guía Roji Para los que no No tienen datos Y pues llegan Al foro Zenía O pregunten Al señor de los periódicos Malvencita Último que quieras agregar Pues No Nos vemos el 18 No Es que es el Ramsey Otra vez No ya no Ramsey ya no Nos vemos el 18 Espero la venida Y son bastantes Eso sí tenemos A la vista Que son varios Aquí no son mis estimados amigos El 18 Su posada Ahí nos vamos a ver Vale Último que quieras agregar El Mario Gracias por no quitarme La beca ¿Alguien quieres agregar El jefe? Gracias por escucharnos Cállate ya Gracias por escucharnos Adiós a tu bono Rafa Ah sí Pues a ver A ver ¿Quién te cubre el evento? Pues becario Güey Subir es falsa Subir es falsa Subir es falsa Subir es falsa A ver A ver Ya no te gustó ¿Verdad? No te gustó ¿Verdad? Bueno Muchísimas Muchas maneras Ya Bueno Adiós director Adiós director Bueno Muchísimas Hay que seguir Nuevas metas Nuevas proyectos Un gusto tenerte Aquí Rafael La verdad Un gusto tenerte La verdad Nada más les aviso Que Nada más les aviso Que si no chingaron El nombre de Afónico Les chingo El nombre de Acállate Verde Se llama Bueno Fue una oportunidad De oro Gracias Ahí está la puerta ¿Verdad? Yo tomo mi computadora Porque yo la agarro Bueno Es el último episodio Muchísimas gracias Que si no chingaron Adiós Muy bien Acállate